Y acá en la cancha de las Reborges, uno iba a salir de la racha negativa desde el 11 de diciembre, que no ganaban ni las Reborges ni Wellcome. Finalmente, la W, y en alargue, terminó ganando un punto importantísimo, teniendo en cuenta lo que puede llegar a ser el séptimo y octavo lugar de la Superliga, más allá del mejor arranque que tuvo el conjunto locatario, donde llegó a sacar hasta 15 puntos de diferencia, el parcial de 18 a 0 de Wellcome, de la mano de Ayarza y también de Lloreda, para cerrar el primer tiempo, le permitía a la W cambiar la cara. La cara que en el tercer cuarto iba a tener, lo mejor de sí, para el conjunto de Barbieri, que parecía liquidarlo, parecía sentenciarlo ante un rival que jugó con 5 jugadores y que tuvo también en Arbildi el único aporte desde el banco del suplente. Sobre el cierre, lo terminó igualando a Larre Borges y en el alargue sí, Wellcome aprovechando el desgaste de su rival, lo terminó liquidando y de esta forma igualando a Larre Borges en la tabla. Claro, la diferencia por la cual terminó ganando Wellcome no le alcanza y deberá sacarle un punto a Larre si es que quiere terminar con la séptima ubicación de la tabla. Ganó aquí el conjunto de Wellcome con Lloreda, con Ayarza y con Panchi. Como figuras en la parte baja de la tabla, Aguada le ganó el pico a Urunday Universitario y salió de la zona de descenso, zona en la cual hoy en día quedó el conjunto de Olimpia.